¿Se acuerdan de esa vez que una organización de superespías aprobó el trabajo infantil? Minispías fue una película del 2001 que marcó el inicio de una nostálgica trilogía de la infancia. La 4 no existe. Llena de acción, comedia y efectos especiales de más alto nivel. Así que hoy vamos a recordar cómo Robert Rodríguez pasó de dirigir esto... a esto. ¿Saben qué? Me quedo con los vampiros. Estas cosas son mucho peor. La película empieza con Carmen y Juni, dos niños que están a punto de irse a dormir pero quieren que su viejita les cuente un cuento. Pero no cualquier cuento, el cuento de los espías enamorados. Había una vez un espía que estaba leyendo una revista y... ¡Dios mío, señora, qué mierda está leyendo! ¿Alguien puede llamar a la policía, por favor? La cosa es que el espía tenía la misión de eliminar a Antonio Banderas. Digo, ¿a hombre? Pero antes de que ella pudiera matarlo, se dio cuenta de que era Antonio Banderas, así que él la mató... ...a besos. Luego tuvieron un par de citas con distanciamiento social, hasta que se enamoraron, rompieron el hielo... ...y finalmente se casaron. Lo miró a los ojos y pronunció la palabra más peligrosa y hermosa que pueda decirse. Dijo... ¡Sabe! Y así dejaron una vida de acción y emoción para limpiarle el culo a su bendición. Colorín colorado, vivieron medianamente conformes para siempre. Pero este cuento aún no termina, porque resulta que era la historia real de sus padres. Dos espías retirados que ahora solo chambean de consultores para su agencia en secreto. Hablando de secretitos... A la mañana siguiente, llevan a los niños a la escuela, mientras Juni ve su programa favorito y nada perturbador. Y este show le gusta tanto que hasta le hizo fanart. Mira papá, ¿qué te parece? Esto es asqueroso. El premio al padre del año. Gran manera de impulsar su creatividad. Y luego, Antonio nota un extraño parecido entre esa aberración del show y un agente desaparecido. Sí, son igualitos. Pero sobreviven y se van a clases. Mientras tanto, conocemos a Flu. Y resulta que los mutantes de su show infantil de verdad son agentes transformados. ¿Quién lo diría? Y los pulgares son robots con malos reflejos. Pero nada de esto impresiona a sus inversionistas malvados, así que les revela su nuevo plan. Niños robots. ¿Qué ahora son los mini espías? De vuelta con la familia Cortés, los papás aceptan la misión de los agentes desaparecidos y a Antonio se le eiza la bandera. Ingrid. Te voy a dar mi cita. Así que dejan a los niños con el tío Félix y se van de aventuras por el mar. Pero no les dura mucho porque son atrapados por la nave de Atlantis. De vuelta con los niños, reciben una alerta de emergencia y el tío Félix les revela algo impactante. No soy su tío. No tiene bigote. ¿Qué clase de mexicano es este? Mentira, mentira. Les cuenta que sus papás son espías y han desaparecido. Así que debe llevarlos a un refugio especial. Pero de pronto atacan los pulgares ninja. Así que Carmen y Juni deben escapar por su cuenta. Escapan por aquí y escapan por allá hasta que los pierden de vista y luego de unas horitas llegan al refugio. Aquí Carmen nos revela que tienen nombre de telenovela. Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. Y consiguen entrar. Este lugar es genial. Tienen su propio McDonald's instantáneo y dinero de todos los países. Menos el mío. Eh, ajá, ajá. Así está mejor. Muy lejos de ahí, sus papás son capturados por Fluke. Pero se escapan fácilmente hasta perderse dentro de un videoclip noventero. Este amor es azul como el mar azul. En eso, Fluke los descubre y transforma al tío Félix con un atacazo artístico. Mientras tanto, Carmen y Juni reciben una visita de un agente de la OSS que dice ser amiga de sus padres. Hola. Pero con esa música de fondo como que no te creo, amiga. Ella les cuenta que Fluke es malo y su show tiene un mensaje subliminal bien turbio. Oiganla al revés. Eres un loco, salvenos. Eres un loco, salvenos. Mierda, es peor que los teletubbies. La tipa les pregunta si sus padres les dejaron algo. Un mensaje por ahí. Y Carmen recuerda que el tío Félix le dijo algo antes de irse. Recuerda el código, mijo. Honor, familia. No, no, después de eso. Que sapan que el tercer cerebro vive. Así que Carmen se lo dice y, oh sorpresa, era mala y trabaja para Fluke. Nadie lo vio venir. Sus secuaces se llevan el cerebro y la tipa nos dice lo mismo que le dice a su esposo cuando se pone traviesa. Que entren los pulgares. Pero Carmen y Juni no van a dejar que se escapen tan fácil, demostrando que los mejores espías de la agencia no pueden contra un par de niños no entrenados. ¡Flamante peinado! Carmen persigue al malo con un jetpack que aprendió a usar por cosas de la vida y el guión y recupera el tercer cerebro hasta esconderse en una tienda. No, nadie nota los pulgares voladores. Nada que ver aquí. Los chicos salen todos cancheros con sus nuevos outfits y se suben con unos extraños. Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? Ay, ¿quién reacciona así con una niña? ¡Policía! Luego de que se llevaran presos a esa pareja de pedófilos, Fluke nos canta su canción junto a todos los efectos especiales que una computadora del 2001 pudo soportar. Que como pueden ver, no es mucho. Minion le cuenta a Fluke que los niños escaparon con el tercer cerebro y le explica un plan muy lógico. Si se busca un criminal, se envía un criminal. Si está buscando niños, envíe niños. Es brillante, Minion. Sí, y si estás buscando un perro, envía un perro. Brillante, Minion. Brillante. Por su parte, Carmen y Juni siguen teniendo problemas de hermanos. Deja de decirme torpe. ¿O qué? O te voy a decir torpe a ti. Pero los problemas se duplican cuando son atacados por ellos mismos. Y los mini espías se llevan el cerebro. Ahora, ¿quién podrá ayudarlos? Machete, 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 machete. Carmen y Juni llegan a la tienda de Machete, un inventor de gadgets por espías que también resulta ser su tío verdadero. Pero no los quiere ayudar porque, bueno, no se lleva muy bien con su hermanito Antonio Banderas. Ahora Fluke lo tiene en su poder, pero como que ya no quiere ser malo. Sí, cambió de opinión en un par de escenas. Así que a Minion se le arregla la visión y dice, ahora yo seré el malo mayor. Chao, mi querido Fruit Loops. De vuelta con el tío Machete, los niños se quedan a dormir con él y se despiertan por la noche para robarle sus artefactos. Como un mini sable láser. Supongo que con eso los Jedi se hacen su pan con mantequilla. Y con todo el equipaje listo, le roban su avioncito y se van volando a rescatar a sus padres. Me robaron. Aunque como son niños, digamos que su habilidad de pilotos no es tan buena, así que se chocan una y otra vez hasta caer al agua. Y como Juni es un forajido, se orina en la cara de un tiburón. Pero no cualquier tiburón, este era el padre de Sharkboy, que más adelante buscaría venganza. Pero esa es otra historia, una que me acabo de inventar. Dentro del castillo, Minion ha clonado cientos de cerebros para usarlos en su ejército de niños robots. El hijo del presidente, el hijo de la ministra, el hijo de Jackie Chan, los tiene a todos. Los chicos se infiltran usando los productos de Machete, pero son descubiertos por los mini espías y Carmen se cae a una muerte segura. Ah no, sobrevivió. Supongo que Machete también le dio huesos de acero. Y aquí llegamos a una de las escenas que más me perturbó de niño. No, no eran los Fuglies mutantes. Era esta enfermera con cabeza de dedo. Por otro lado, Juni se encuentra con Floop, que estaba encerrado en el cuarto de los videoclips noventeros, y luego de decirle lo decepcionado que está de él, se convence de que es bueno y escapan de ahí. Pero no sin antes cantar una buena rolita. Floop y Juni se encuentran con Carmen y van al calabozo para liberar a sus padres, pero Juni descubre que Antonio Banderas fue convertido en su propio fanart. Eso te pasa por andar criticando los dibujos de tu hijo, manito. Por suerte Floop ahora es bueno, porque si no, te quedabas así para siempre. Mientras tanto, Minion recibe a los inversionistas junto a la tipa del flamante peinado, pero de pronto es llamado al otro cuarto. Aquí se encuentra con Juni, que nos demuestra su talento para el doblaje. Ya basta. ¡Ya basta, te dije! ¡Ya basta, te dije! Y también se encuentra con... Espera, ¿ese quién es? Antonio Banderas. No lo puedo creer. Y la mamá, que no sé cómo se apareció así sin que Minion la viera. ¿Estaba de rodillas esperando o qué? Ahí estás, niñita. Espera, ¿cómo no la vio? Así que Antonio se deja de huevadas, atrapa a Minion y le mete su propio atacazo artístico. Ahora Floop debe reprogramar a los mini espías mientras Carmen y Juni se enfrentan a sus clones. Ah, y capturan a sus padres otra vez. Parece que no pueden estar cinco minutos sin ser capturados. Pero los robots son más fuertes que dos niños normales. ¿Quién lo diría? Eres fuerte, Juni. ¡En serio! No eres tan fuerte, Juni. Igual consiguen escapar con un par de jugadas de espía para llegar al salón principal donde tienen a sus padres. Niños, cierren los ojos. No queremos que vean esto. ¡Qué buena manera de ahorrar en dobles de acción! Pero se olvidaron de que hay un ejército de 500 niños listos para el ataque. Necesitamos una persona más. ¡Wow! Pero qué gran entrada. Ahora sí, haz lo tuyo, machete. ¿Qué? ¿Para eso viniste? ¿Para que se abracen entre todos? Dime, ¿por qué volviste? Yo me pregunto lo mismo. Bueno, la cosa es que Froot Loops consigue reprogramar a los niños justo a tiempo para que ataquen a los malos, ignorando las leyes de la física. Y así la familia Cortés está unida de nuevo y Machete se reconcilia con su hermano. Tiempo después, nos enteramos que los robots de Floop ahora son héroes que hacen un mejor trabajo que los bomberos. Los pulgares trabajan como empleadas domésticas y el show de Floop ahora tiene a sus clones como protagonistas. Espero que les paguen por derechos de autor. Ah, y eso no es todo porque al final reciben un mensaje secreto de George Clooney, que quiere reclutar a Carmen y Juni para una nueva misión. Pero ellos no trabajan solos, son una familia. No, son mejores. Son los mini espías. Esta primera película de mini espías la verdad que hace muchas cosas bien, más de las que recordaba. Adapta el género de espías típico de James Bond o Misión Imposible a una peli familiar que se mantiene entretenida incluso viéndola de adulto. Y creo que eso es porque se siente más creativa que en la mayoría de películas infantiles. ¿Quién no ha querido ser espía cuando era niño? Aquí nos mostraban una fantasía más cercana porque cuando éramos pequeños no nos interesaba que James Bond se metiera con 50 mujeres o bebiera tragos finos. Nosotros queríamos un microondas con hamburguesas ilimitadas y esta peli lo sabe. Parece sacada de la imaginación de un niño, desde las criaturas bizarras como los pulgares y mutantes de colores, hasta los gadgets de machete. Todo te da esa sensación de una aventura que te hubiera gustado tener. Y ese fue el objetivo del director Robert Rodríguez. Es más, el diseño de los pulgares está basado en un dibujo que él mismo hizo cuando tenía 11 años. Así que pudo plasmar muchas ideas de su infancia en esta película. Esto no es un típico producto corporativo de un estudio, hay pasión de por medio. También se encargó de la edición desde su propia casa y aprendió a hacer muchos de los efectos él mismo ya que quería que se sienta más personal. Como si fuera una gran película casera, con más presupuesto, claro, aunque tampoco tanto, ya que costó unos 36 millones de dólares que para estándares de Hollywood es relativamente bajo. Sobre todo si consideramos que Minispías está repleta de efectos especiales. Y bueno, estos efectos no han envejecido nada bien. De hecho, me da risa que parte de la postproducción se hiciera en el rancho Skywalker de George Lucas. Sí, ese George Lucas. Lo que explica mucho si volvemos a ver el CGI de esa época. Pero se supone que nada de esto es realista, así que se puede perdonar un poco. Y a mí en lo personal me gustó la forma en la que se transmitió el mensaje, sobre todo con el arco de Carmen. Ya que ella es la que comienza como una hermana egoísta que está cansada de tener que encargarse de Juni. Yo no debería ser responsable más que de mí. Pero cuando conoce a Machete se encuentra con una especie de espejo hacia su futuro, si es que sigue por ese camino. Machete solo debe ser responsable de Machete. Es solitario, egoísta y en el fondo extraña pertenecer a la familia. Así que por el final Carmen empieza a reconocer el valor de su hermano y su familia como un todo. Lo que es un buen mensaje para los niños. Tiene un par de cursilerías por aquí y por allá, pero al final funciona. Ahora, lo que no me gustó tanto fue que la resolución me dejó con ganas de más. Machete llegó para no hacer nada y Floop reprogramó a los mini espías con un par de botones y una explicación nada clara. No es lo que yo pueda enseñarles. Más bien lo que tú me enseñaste a mí. Ah, y también hay muchas cosas que no tienen sentido. Como todos los giros de que los buenos son los malos, los malos son los buenos y los malos son los más malos. Aunque bueno, es un clásico de las pelis de espías. Pero el tema con Floop específicamente es que se volvió bueno de la nada en un par de escenas. O sea, sí tuvo su reivindicación y todo bien. Incluso eso suma al desarrollo de Juni, ya que él lo ayudó. Pero igual hizo cosas terribles mientras trabajaba con Minion y no tuvo ninguna consecuencia. Pero bueno, en general la peli se mantiene muy disfrutable y tiene muchas mejores críticas de lo que esperaba. De niño recuerdo que me gustaban más la 2 y la 3, pero vamos a ver qué tal están ahora porque quiero hacer videos de toda la saga. Sí, incluso de las de Machete. También son parte de la saga para mí. En fin, Minispías es una buena peli infantil que está llena de imaginación, una dirección dinámica con el estilo de Robertito Rodríguez y mucho corazón. Pero lo más revolucionario de todo es que rompe con la regla principal del cine para niños. No tiene chistes de pedos. Gracias por ver este video. Como les dije, se vienen videos de toda la saga de Minispías. Así que suscríbanse si quieren verlos o si no, el tío Fruit Loops los convertirá en esta cosa horrible. Déjenme también en los comentarios qué otras pelis de la infancia les gustaría recordar en el canal. Y no se olviden de seguirme en Instagram para historias como esta, en Twitter para tweets como estos y en Patreon para posts como estos. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video. Jorgito es el hijo del diablo.